Vamos a escuchar a una voz extraordinaria, a Mauro Calderón, ¿qué te parece? Con esta canción que se llama Volverás. Mauro, qué gusto que estés con nosotros. Gracias. Una tarde de abril, con un beso de adiós, en silencio te vi partir, pero mi alma lloró. Tal vez regresarás, tal vez no sea el final, pero hay algo que me dice que te debo esperar. Volverás y nuevamente entre los dos renacerá el amor y el sentimiento que nuestras vidas unirá. Volverás porque la ausencia te duele tanto como a mí. Volverás y tu presencia será el motivo de vivir. Volverás porque te quiero, porque me extrañas como yo. Siento que al pertenecerte me estás debiendo al corazón. Volverás porque la ausencia te duele tanto como a mí. Volverás. Volverás y tu presencia será el motivo de vivir. Volverás y tu presencia será el motivo de vivir. Volverás a mí. Volverás a mí. Volverás. Siento que al pertenecerte me estás debiendo al corazón. Volverás. 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 Volverás y tu presencia será el motivo de vivir. Volverás. Volverás. Soy mi hija-"